Tanta era la devoción que se tenía la Virgen del Carmen en Torremolinos y especialmente en la carihuela que en el año 1993 Monseñor Antonio Dorado Soto, obispo de la diócesis de Málaga, nombró a la Virgen del Carmen patrona de Torremolinos. Ese mismo año Nuestra Madre, Nuestra Señora, recibió el título honorario de Alcaldesa de Torremolinos. Cada año al llegar el día 16 de julio el pueblo entero se congrega para celebrar esta gran festividad de la Virgen del Carmen. Soy testigo de los años que llevo aquí en la parroquia de la carihuela que se convierte en un acto completamente masivo. Este es el pueblo. Y este pueblo con fe se acerca a la Virgen del Carmen en este día de un modo muy particular. Sin embargo, este año 93 es un año en el cual se van a celebrar grandes acontecimientos en honor de la Virgen. Es un año histórico. Este día pasará a los canales de la historia de Torremolinos. Pues ese día fue uno de los más grandes para mí dentro de lo que era la Junta de Gobierno y como hermano mayor del Carmen. Fue el logro máximo que llegamos a conseguir nosotros dentro de nuestra Junta. Porque queríamos, con la fe que tenía la gente no tan solo de la carihuela sino de Torremolinos y gente de fuera de Torremolinos, queríamos que aquello se perpetuase para siempre. Y la mejor forma que vimos para perpetuar eso fue hacer la alcaldesa honoraria perpetua de Torremolinos. Pues fue bastante difícil, recordamos muchas firmas, se recaudaron firmas, se habló con la corporación municipal, con el obispado, con los diferentes párrocos de aquí de Torremolinos, con la iglesia del Buen Consejo, con la iglesia del Calvario. Nuestro párroco, don Antonio Díaz Romero, que en Gloria Este, que también nos ayudó mucho. Y él también nos asustó mucho para que perpetuáramos como la Virgen del Calme, como patrona, porque no le quitamos ningún... A ver si me explico, no le quitamos ningún mérito a las otras imágenes, pero la verdad que, como él decía, el poder de atracción que tiene esta imagen dentro del pueblo de Torremolinos, sobre todo en el barrio de la carihuela, era, vamos, era asombroso, aquello era, vamos, era muy bonito, era digno de ver. Y entonces, entre todo, entre la junta, entre el párroco, pues teníamos que lograr, o al menos intentarlo, pues hacer la patrona, hacer la patrona del barrio, del pueblo de Torremolinos y sobre todo de la carihuela. Otro de los momentos importantes e inolvidables que vivieron los torremolinenses fieles a la Virgen del Carmen fue el momento de su coronación. Bendito seas, Señor, fuente y origen de toda bendición. Bendito, que te complaces en la piedad sincera de tus fieles, y hoy, de un modo especial, en la piedad de este pueblo que quiere coronar a su patrona, a la Virgen del Carmen. La Virgen fue coronada litúrgicamente, y hay que explicar porque don Antonio Díaz Romero tenía mucho interés en coronarla él. Y de ser coronada crónicamente, pues eso ya es una autorización que tiene que dar la Roma, y propiamente, pues ya tendría que ser el obispo. Y como don Antonio quiso, él coronarla, pues fue una coronación litúrgica, fue una imposición de corona, sería el término más correcto, imposición de corona a la Virgen del Carmen. Para mí lo más bonito fue el día de la coronación. Cuando yo vi la Virgen coronada, pues eso para mí es un orgullo, como niño de la Carihuela, para mí ha sido una ilusión muy grande, que sea que es una de las primeras, miren que haya en Málaga. Marineros con soleras, vamos todos a cantarle, vamos todos a cantarle, a cada otra mañetera, que nuestra vida es de Carmen. ¡Viva el Patronio de Torremolinos! ¡Viva! ¡Viva el Patronio de Carihuela! ¡Viva! ¡El Mé! ¡Viva el Patronio de Carihuela! ¡El Mé! ¡Viva el Patronio de Carihuela! conmigo, estábamos los tres, a micrófono abierto, la gente llamando, dándonos dinero, los chabeas que estaban con nosotros, con las motos, yendo a recogerlos, y ese día fue para nosotros, vamos, uno de los días que yo he vivido más importante en mi vida, de verdad. ¡Marineros, viva los dígeles del Carmen! ¡Viva! ¡Viva los dígeles del Carmen! ¡Viva! ¡Viva los dígeles del Carmen! ¡Viva! ¡Viva el patrón de Torremolinos! ¡Viva! ¡Viva el patrón de la Carigüela! ¡Viva! Fue una misa, recuerdo que fue en la playa junto al Remo, no fue donde normalmente se hace, que en el Rincón del Sol, puesto que allí la playa era mucho más grande y se esperaba muchísima gente, y vino me parece que fue el arzobispo, el obispo no llegó a venir, que la coronó fue don Antonio Díaz Romero, el párroco, que el hombre ya le dijo que era una ilusión la que tenía por coronarla, y además salió, recuerdo que salió en toda, incluso en televisión española, Antena 3, porque dio partes de la misa la dio en inglés, y eso llamó mucho la atención. La corona, pues me parece que costó alrededor de un millón novecientas mil o una cosa así, fue, que sí, por ahí prácticamente, aparte de los detalles que este hombre, como te digo, el párroco Antonio Díaz Romero nos dio unos esmaltes que lleva, que eran de unos cális que le habían regalado a él cuando él hizo su primera misa, lo tiene puesto, el patrón que lo lleva en marfil, detalles que fueron incrementando el precio de la corona. La pudimos embarcar, que años anteriores habíamos tenido problemas, y salió todo estupendo, gracias a Dios, pero al principio, por lo que suele pasar en todas estas cosas, pues pasamos unos nervios impresionantes con aquello. Cada dieciséis de julio, la Virgen del Carmen vuelve a salir por las calles de su barrio marinero, recorriendo parte de la carihuela hasta llegar al Rincón del Sol, a este trocito de arena donde miles de personas la acogen expresando sus máximos sentimientos. Así es un día del Carmen.